Vaya agarrón el que protagonizaron este viernes en la sesión del Congreso Local los diputados del PRI, Morena, PAN y Movimiento Ciudadano por la polémica Ley de Movilidad y Transporte en nuestro estado. La amenaza del diputado local por Morena, César González David, de no escuchar a los transportistas locales, provocó un ríspido debate en la tribuna del Congreso Local, donde exigieron cumplir el compromiso de realizar parlamento abierto y acusaron que la ley de movilidad que envió la gobernadora Laira Sanzores a Román no mejorará el transporte ni beneficiará a la ciudadanía. Ante escenas de transportistas locales que acudieron al Palacio Legislativo, los diputados se dijeron de todo y salieron a relucir desde acusaciones hasta gritos. Vea nada más. En redes sociales el compañero César decía que su servidor Ricardo Medina y que otras personas no queremos que la ley de transporte se apruebe, que estamos obstaculizando el transporte, la mejora del transporte, que somos un obstáculo para darle un mejor servicio a los ciudadanos. César, estás absolutamente equivocado. Entonces yo te invito a que por principio de cuentas no confundas a la gente. Y en segundo lugar, que busquemos finalmente abrir este espacio de oportunidad para que todos puedan ser escuchados. No es un encono en contra de ustedes, no es un en contra en contra de los concesionarios, es un sentir que quieren las y los ciudadanos. Y si ustedes no saben escuchar, tampoco sabremos escucharle nosotros. ¿Es cuánto? Lo que tenemos que hacer como diputados es escuchar lo que acaba de decir el diputado Ricardo, escuchar a todas las voces. Y quiero decirles una cosa, hubo una reunión con los transportistas hace unos días que nos quejamos porque le empezaron la reunión antes. Y en esa reunión, la diputada que presidía, que es de Morena Landi, que presidía, se comprometió en esa reunión con todos los transportistas presentes y los diputados quejamos en hacer un foro. Yo no sé cuál es el problema de no hacer un foro. Un foro es para que escuchemos a todos, a los transportistas y a la gente que se queja. ¿Cuál es el problema de no hacer un foro? Si ya se comprometieron. Lo que se compromete se cumple, señores. Pero también quiero dejar muy claro y con mucho respeto para mi compañero César. Él, digo, no comparto su expresión y tengo que decirlo porque no me gusta. No es posible que le digamos a los compañeros, si ustedes no me escuchan, tampoco nosotros los vamos a escuchar. Yo creo que es una expresión personal, es una expresión personal y no es un sentir de todos los compañeros diputados. En verdad que de nueva cuenta el debate en el Congreso se centra en descalificación de un lado, amenaza del otro, exceso de soberbia y perdemos de vista lo importante. ¿Cómo es posible que nos digan que esta ley no va a tener ningún costo y que no va a haber recursos adicionales? Porque solicité el dictamen de impacto presupuestal y la respuesta que dio la gente de la Secretaría de Finanzas es que no va a costar nada. Perdón. ¿Cómo vamos a mejorar un servicio de transporte si no se inyectan recursos públicos para mejorar este servicio de transporte? No hay forma. Creo que para poder buscar una solución hay que convocar a toda la población a través de una consulta, a través de una consulta ciudadana y preguntarle al pueblo campechano qué tipo de transporte quiere en este estado. Y que el pueblo decida a través de la votación en mesas, en consultas, en la calle, afuera, decida qué transporte público y qué dignidad quiere. Esa es la respuesta de Morena, compañeros. ¿Por qué tanto relajo con la ley de transporte? ¿Por qué mejor en lugar de buscar una nueva ley de transporte no nos concentramos en aplicar la ley de transporte que está en este momento? Que el Instituto del Transporte se ponga los pantalones y aplique la ley como debe de ser. Que hagan lo que tiene que hacer su trabajo y que finalmente también por parte del gobierno haya recursos para apoyar finalmente esta modernización. Y no favorecer a nadie en particular, sino únicamente a la ciudadanía. Compañero Ricardo, recibiste algo de los 200 mil pesos que les cobraban a los compañeros transportistas por Calendar Candelario Salmón Cruz. Recibiste cuando menos algún peso de ese recurso. ¿Qué hiciste, compañero Ricardo, exsecretario de Gobierno del Estado de Campeche? ¿Qué hiciste cuando sabías que le cobraban a los compañeros transportistas 200 mil pesos, que era una mentira absoluta que les vendían? ¿Qué hiciste como compañero de partido de Candelario Salomón Cruz? ¿Y qué hiciste para luchar para que la gente tuviera transporte digno y de calidad? Compañera Adriana, ¿qué hizo usted? Porque no creo que no lo supiera. ¿Qué hizo usted cuando sabía que a los compañeros transportistas se les cobraba millones de pesos? Y que se iba a elementos centrales de corrupción? Por favor, compañero Santini, ¿usted qué hizo, compañero Santini? ¿Qué hizo cuando supo que habían procesos corruptivos que estaban dinamitando los procesos de bienestar y desarrollo de nuestra sociedad? Cuando Candelario Salomón empezó a robarle mucho dinero a compañeros que tenían sueños de poder construir un transporte público de calidad. ¿Qué hizo usted, compañero Rigoberto? Usted vive en el municipio más pobre, el segundo más pobre de nuestro estado. ¿Qué hizo, compañero Rigoberto, para detener los procesos de corrupción de Salomón, Candelario Salomón Cruz? ¿Qué hizo? Eso es lo que yo le voy a preguntar, porque no es justo que vengan a levantar la bandera de transporte público de mejor dignidad cuando ustedes fueron cómplices de procesos corruptivos, compañero. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? A ver, Antonio, no, ni soy socio, ni tengo concesión, ni estoy metido en ningún tema de transporte, ni recibí ningún peso, no tengo absolutamente nada que ver con este sector, estoy limpio y no tengo ningún tipo de circunstancia que me ate con nadie ni con nada, más que el tiempo que estuve sirviendo y trabajando para mejorar el tema del servicio, como ya lo señalé cuando fui secretario de gobierno. Bueno, también te aclaro algo, cuando yo tuve responsabilidad en el tema del transporte, Salomón, esta persona Salomón Cruz, no tenía nada que ver con el tema del transporte, nunca coincidimos, infórmate bien. Antes de que vengas a acusar, infórmate bien. Si tienes pruebas contra alguien, si asumes que hay corrupción contra alguna persona, si tienes y sabes, porque hablabas con mucha seguridad y mucha certeza de que alguien tomó dinero, pidió dinero, hizo actos de corrupción, ustedes son gobiernos, hoy son gobiernos. ¿Qué esperan para fincar responsabilidades? ¿Qué esperan para fincar responsabilidades a esas personas que tú ahorita señalas que hay pruebas de corrupción? No te esperes, porque entonces ya son dos años que pasaron de este gobierno y eso también es corrupción. Esto es lo que siempre pasa cuando Morena no quiere hablar de un tema que le incomoda. Empiezan las descalificaciones, empiezan los ataques, empiezan a hablar del pasado, pero señoras y señores, lo que hoy estamos discutiendo es un presente, es una ley que se propuso hace menos de tres semanas y es una ley que va a afectar el presente y el futuro de las y los campechanos. Yo soy transportista, a diferencia de Ricardo y lo que puedas tocar, yo no quiero entrar a temas de polarizar lo que está pasando, pero les voy a decir algo, yo soy transportista, toda mi vida he sido transportista, desde los 18 años que cumplí mayoría de edad me metieron de taxista por un tío que no tenía hijos y con eso pagué mi carrera. Conozco a la mayoría de los señores que están acá, al microbusero, al transportista, a cada uno de los que están acá. Cuando ustedes han hecho referencia en las entrevistas que les han dado, yo la verdad que he sido bien respetuoso de lo que ustedes puedan declarar, no lo comparto. Hablan y dicen que quieren mejorar el transporte, y estoy focalizando el problema, no quiero entrar al debate. Hablan de que dicen que quieren mejorar el transporte. Yo ya leí la ley, la que se quiere plantear, ya la revisé. Yo el día que la subieron debatiendo abajo con el jurídico, yo le decía que hay cosas que están poniendo que no están en la ley. Y el verdadero sentido de lo que está pasando es, usa mucho tecnicismo a veces en lo que explican, y creo que por eso no se entiende lo que se trata de decir. ¿La ley se puede modificar, homologar y hacer una sola ley sin llegar a lo que se quiere o pretende hacer? ¿Qué se pretende hacer? Hablamos y decimos, he escuchado a la sesión anterior, escuché a una diputada que salió y dijo que se consulte al pueblo. Yo le puedo decir a usted, como transportista, que no hay nada que preguntarle al pueblo. Si usted le pregunta a la gente que si está conforme con el transporte en todo el Estado, nadie está conforme, pero le voy a contestar algo. Eso no tiene nada que ver con la ley. Modificamos la ley a como la están presentando y no se va a mejorar el transporte. Es una mentira. Dice la nueva ley, de lo poquito que leí, que ahora el ADO, bueno, porque el ADO es el punto medular del problema, dice la nueva ley que ahora una empresa que tenga mucho dinero, porque eso lo dice la ley, si tienes dinero vas a poder tener tu empresa, y solo hay una empresa con mucho dinero en este Estado, que va a circular de la universidad hasta donde termina la avenida principal. Y todas las empresas locales van a trabajar, el que tiene su ruta en jardines, va a cargar su pasaje en jardines y lo va a bajar en la avenida Gobernadores. Da la vuelta y vuelve a subir. ¿Qué implica eso? Que la gente va a pagar dos pasajes, ya no uno. Entonces dígame, ¿en dónde estamos ayudando a la gente? Y estamos aquí para defender a las y a los campechanos, que les quede claro. ¿Por qué meter al ADO? Porque es un secreto a voces. No podemos tapar el sol con un dedo. Es lo que se quiere hacer aquí en Campeche. ¿Y de qué van a vivir nuestras familias campechanas? Les pregunto. ¿Perder su patrimonio de toda una vida? No lo vamos a permitir. Yo no lo voy a permitir. Y lo vamos a pelear y los vamos a defender. Aún que no estuvieran presentes aquí en el Congreso del Estado. Porque dicen que los trajo Medina Farfán, que los trajo Fulano y Mengano. Aunque no estuviera ningún transportista aquí, jamás vamos a votar una ley que perjudique a los ciudadanos de Campeche. Es todo.